Sí, bien, el día de hoy hemos salido todos los especialistas de diferentes instituciones públicas y privadas en los diferentes distritos de la jurisdicción de la UGEL número 10, ¿no? Que es Huaral, Chancay, Ocayana. ¿Cuántos aplicadores últimamente han salido en estas zonas? Aplicadores, unos 200. En la parte antes también, también tenemos ahí un grupito, pero más estamos centrados acá en la provincia de Huaral, ¿no? En lo que es en los distritos de lo que... en la zona periférica de acá de la localidad. Ahora han dado el primer examen, ¿no? Sí, estamos dando lo que es comprensión lectora, nivel 1, nivel 2, matemática, para ver los logros de aprendizaje, el avance de los educales, ¿no? Todo lo que la maestra ha revertido en todos sus talleres de capacidades que han tenido, de fortalecimiento de capacidades, en la cual sabemos de que... de que los niños van a responder a todas nuestras expectativas. Es 4 y 5, mañana también se aplicarán... Efectivamente, mañana también continúan las aplicaciones en lo que es matemático, comprensión lectora, ¿no? En este momento estamos en el aula de segundo grado B de la institución pública 2042, ¿no? Están saliendo los niños a un breve break, sí, y después van a retornar a... a retomar la prueba. Bueno, el 2011 hemos avanzado, pero este año tenemos muchas más expectativas a que se logre un poco más en lo que es la comprensión lectora y matemática. Bueno, y los dos, porque son importantes los dos, las dos áreas, ¿no? Tanto comprensión lectora, porque tenemos en cuenta de que muchos niños leen, inclusive nosotros, ¿no? Leemos tanto, pero a veces no entendemos. Entonces, es ahí donde se ha hecho bastante énfasis en los talleres de capacitación, viendo estrategias de comunicación y matemáticas, ¿no? Para que las maestras puedan revertir en sus aulas todos esos conocimientos que ellos han podido tener en las capacitaciones que ha realizado la UGEL. En cuanto a los del PELA también, ¿no? Que se ha hecho en los microtalleres.